¿Y cómo te quedaste cuando Pablo Iglesias dijo que en España no había una democracia plena? ¿No te da la sensación de que Pablo Iglesias puede hacer lo que le dé la gana porque sabe seguro que no le va a pasar nada? Nunca se sabe lo que te va a pasar en la vida, ¿no? No, a ver, yo entiendo que él, en esto también es coherente, él lleva diciendo esto mismo desde siempre, desde que le conocemos, ¿no? Lo que ocurre es que él ahora es el vicepresidente de la Oveana, ¿no? Entonces no es lo mismo que un diputado de la oposición o un tertuliano diga que en España la democracia no es plena, que no es lo mismo que decir que las leyes son mejorables. Eso sí. Esto seguramente estamos todos de acuerdo, que las leyes son mejorables no es lo mismo que esto. En realidad Pablo Iglesias lo primero que dijo, por lo que empezó este, a veces se nos olvida de dónde vienen los líos, esto se comentamos cada día, ¿no? Bueno, el punto de partida de esto de la plena democracia es una declaración que hace el señor Iglesias sobre Junqueras y Puigdemont, no sobre el resto de los temas. Porque él entiende que Junqueras es un preso político, él entiende que el señor Junqueras no debería estar cumpliendo pena por un delito de sedición, y él entiende que el señor Puigdemont es un exiliado. Y de ahí viene todo. Entonces este es el punto de partida. Claro que eso lo diga el vicepresidente del gobierno de España, yo creo que añade un elemento de gravedad a su afirmación. Pero bueno, él sostiene esa tesis que entiendo que el presidente del gobierno no comparte. Digo entiendo porque no lo hemos escuchado todavía decirlo. Es que ese silencio, bueno, creo que en la sesión de control dijo que la democracia sí que era plena, pero lo dijo después del resultado de las elecciones catalanas. Sí. Porque a lo mejor en el impas de las elecciones catalanas no sabía si decirle que sí que era una democracia plena o hacerse un Rajoy y dejar la frase en el cajón hasta que se pudra ella sola. Y esta cosa que hacía Rajoy de no hacer nada hasta que las cosas se olvidaban. Sí. Pero es muy raro que el presidente del gobierno no salga inmediatamente a decir, perdonad, el vicepresidente ha dicho una cosa en un foro que no es ni siquiera... Estamos en el ámbito de las elecciones catalanas, decía, pero es que estaba en Europa, nuestra reputación... Es que cuando Sánchez llega al gobierno, acuérdate que encomendó a Irene Lozano, que es periodista y es persona cercana al presidente, tanto que le ayudó a escribir el libro aquel del manual de resistencia, le encomendó al frente de, creo que se llamaba aquello España Global, lo que antes era la marca España, le encomendó como principal tarea desmentir la propaganda independentista respecto de los presos políticos y respecto del exilio de Puigdemont. Claro que la misma persona, el mismo presidente, que se toma tan en serio la intoxicación en esa materia como para encomendarle a una de sus principales colaboradoras que se ocupe de desactivarla, que ahora no se ocupe él de desactivar esa misma desinformación o esa misma intoxicación, porque es la misma. Cuando la tiene sentada a su vera en el Consejo de Ministros, es un poco difícil de entender, incluso para lo que nos tiene acostumbrados el presidente, que digamos que es una persona bastante dada a cambiar de criterio, iba a decir de un mes para otro, pero igual de un día para otro, digamos que tiene una capacidad de adaptación a las circunstancias encomiable, o muy por encima de la media de la que podemos tener. Sí, sí, qué bonito lo ha dicho. Ya, pero ¿no te da la sensación de que el otro día, la sesión de control, los puñales iban a más velocidad? O sea, como que se ha desenterrado el hacha de guerra entre Podemos y el PSOE, ¿puede ser? Yo creo que es un hacha que siempre ha estado ahí. Recordemos de dónde venimos, esto siempre es interesante saberlo. Hubo una primera negociación para formar un gobierno de coalición que fracasó y dio lugar a unas segundas elecciones generales. En aquel momento lo que se nos contó, fíjate que Sánchez le había ofrecido a Pablo Iglesias a hacer vicepresidenta a Irene Montero. Ahora el vicepresidente es Iglesias, pudiendo haber seguido Irene Montero de vicepresidenta en este nuevo gobierno. Pero bueno, le ofreció una serie de cosas, no se pusieron de acuerdo y rompieron. Y entonces el Partido Socialista nos explicó, a mí me lo explicó Sánchez personalmente, que tienen una cultura política tan distinta, el PSOE y Podemos, que era imposible que se pusieran de acuerdo para gobernar este país. Y que en realidad la aspiración de Sánchez, eso ya no me lo dijo, pero la aspiración de Sánchez ha sido absorber el voto de Podemos. Y yo creo que lo está consiguiendo, también te lo digo. Y en las próximas elecciones generales vamos a ver qué pasa con Podemos. Entonces, claro, el matrimonio que tienen es un matrimonio de conveniencia, y los dos lo saben. Y en el fondo la aspiración de cada uno de ellos es quedarse con el electorado del otro. Y eso va aflorando cada vez más porque se está permitiendo que aflore. Bueno, todos sabemos que eso es así, pero claro, tener al gobierno de la nación todos los días en este espectáculo de torpedeo del proyecto de ley, porque lo tenía que haber hecho mi ministerio en lugar del tuyo, sin que al final, yo creo que, ahora que estamos con la trifulca de esta semana, por llamarla así, es lo de las leyes de igualdad, yo creo que sería un momento muy interesante para que el gobierno, sobre esta materia, nos explicase exactamente qué es lo que quiere legislar, qué es lo que quiere modificar de las leyes que ya hay, y cuáles son los motivos de discrepancia entre ellos. Es verdad que no nos enteramos del motivo de discrepancia, sino que no están de acuerdo porque uno dijo y el otro no dijo. Sí, no están de acuerdo porque el ministerio de igualdad es quien tiene que hacer las leyes de igualdad, y la vicepresidenta del gobierno dice, esto siempre lo he llevado yo, y esto es lo que sabemos del asunto. Es decir, que si salimos a la calle seguramente le preguntamos, mira, aquí tenemos el público, si le preguntamos al público que esta noche nos acompaña, ¿cuál es el motivo de que Podemos esté en contra de la ley llamada Ley Cerolo, que impulsa el Grupo Parlamentario Socialista? ¿Algún voluntario en la sala que quiera...? ¡Cucú! Hay una persona que se está intentando tirar por la parte de detrás, pero... Entonces, a mí esto me parece que es triste, porque al final el debate que tenemos sobre este asunto es un poco... Es la pelea, la espuma en vez de la cerveza, ¿no? Sí, sí.